Y ante estos desastres naturales todos nos preguntamos por qué no se utiliza el satélite Perú-Sat-1 que tanto nos ha costado y por cierto cuya compra está en investigación. Esto fue lanzado el año pasado al espacio precisamente para prevenir estos desastres naturales. ¿Por qué no se utiliza? Escuchemos lo que dice un experto. Luego de los grandes efectos registrados tras los huaicos y desbordes de ríos a lo largo del territorio nacional muchos se preguntan por qué el satélite Sat-1, comprado a fines del año pasado a Francia no dio las señales de alerta necesarias para tomar medidas y evitar los daños que ahora todos lamentamos. El satélite no funciona, no sirve, ni ellos pueden acceder al satélite Sat-1 para poder tener las fotos, las imágenes del momento de cómo está la situación a nivel nacional. Eso es lamentable, es una vergüenza. Según el ingeniero Julio Kuroigua, consultó la gestión de riesgos y desastres. El sofisticado satélite sería de gran utilidad si enfocan sus objetivos a las zonas de desastre con tiempo de anticipación. Creo que eso podría ser muy útil, por ejemplo, para hacer un seguimiento de los huaicos que ahora están ocurriendo, ¿no es cierto? Y es cuestión de que eso se programe para que pase por encima de los huaicos, yo creo que eso se puede hacer. Y imagina una imagen satelital con mucha más precisión que se puede sacar de Google, que puede convertir en una herramienta muy útil. Y espero que las autoridades locales, los que trabajan con ello, entiendan y puedan aplicar esas imágenes. Para el especialista, los responsables de que este equipo no se utilice en la prevención de desastres, como huaicos. Son las autoridades locales que no cuentan con personal capacitado en las áreas de defensa civil. Pero simplemente no se está aplicando. Como hay muchos datos, información de Ingemet, de Geofísico, etcétera, que están disponibles, pero si es que el sugerente de defensa civil de los municipios no tienen conocimiento y experiencia, simplemente eso no es correcto. Y los alcaldes, bajo su responsabilidad, deben nominar a las personas con las características indicadas. Los responsables son los subgerentes de defensa civil. Yo he salido por el Ingemet de las conferencias y he encontrado que los subgerentes son amigos o parentes de alcaldes. Yo creo que eso es también, ¿qué cosa? Corrupción. El Perú-Sat-1 se adquirió con el propósito de obtener imágenes satelitales en un tiempo más corto que otras opciones.